Como os decía, os voy a acompañar en estas seis sesiones que tienen. Vamos a ver hoy el contexto de la captación de fondos privados, porque es muy importante entender dónde estamos. La próxima sesión vamos a ver cómo podemos maximizar lo que ya tenemos. Muchas veces cuando nos ponemos a captar fondos, estamos obsesionados con hacer cosas nuevas y en general más barato y más rápido empezar con lo que ya tenemos y sacarle mayor provecho para poder tener mayor éxito. Luego el relato, que básicamente es cómo nos contamos, qué es vital para que los donantes nos entiendan, puedan conectar con nuestra causa y entender qué diferencia pueden marcar colaborando con nosotros. Luego empezaremos a planificar cuál es nuestra hoja de ruta para la estrategia de una forma muy sencilla. Nos pondremos objetivos motivadores, porque luego lo veremos, muchas veces nos centramos en pedir, pedir, pedir y hay muchos otros objetivos que son importantes marcarnos para no desmotivarnos y para entender bien cuáles son los efectos de la captación de fondos. Y finalmente hablaremos de cultura de fundraising, como básicamente el lema es solos no se puede. Tú sola no puedes captar fondos privados, necesitas de muchísimas más personas de tu organización para tener éxito. Entonces, en esta nos vamos a centrar el contexto y cuáles son las oportunidades para la captación de fondos de cada una de las organizaciones que estáis aquí. Os pido, si podéis, alguien ha puesto que no lo tenía, pero que tengáis la cámara encendida y el micrófono cerrado. Es muy desagradable dar una formación sin ver las caras de las personas que estáis allí. Usar el móvil a través del Menti para poder participar. Las preguntas van por el chat de Zoom, las contestaremos al final y sobre todo que disfrutemos de la sesión. Aquí se trata de aprender, vais a ver que es una sesión muy dinámica, no necesitamos que participéis a través del Menti. Y hoy nos acompaña Fernando Sevillano, que estáis siendo un poco cobayas. Fernando, sí quieres hablar. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal, Fernando? Fernando nos va a hacer una sorpresa. La verdad es que iba a contarlo, pero prefiero que cuando toque la primera parte lo veáis. Va a ser algo que os ayudará mucho a recordar las claves de esta sesión. Entonces, primero me gustaría que nos conociéramos un poco. Entonces, entrando en este Menti, que es con este código QR, perdón, o menti.com y este código, o si no, el enlace que os he dejado en el chat. Allí podéis elegir. Me gustaría que me contestaseis a esta primera pregunta. ¿Cuánto tiempo lleváis en captación de fondos? ¿Menos de un año? ¿Entre uno y tres años? ¿Entre cuatro y diez? Y no tengo experiencia. Bueno, pues tenemos gente con muchísima experiencia. Otros que están empezando justito. Estamos ahí 5-5-5. O sea, tenemos un público muy variado. En todo caso, creo que, aunque tengáis muchos años de experiencia, estas seis claves son vitales. Y los que tenéis poco, no os preocupéis, porque realmente también hemos intentado hacer una capacitación lo más sencilla y práctica posible para que, en cuanto volváis a vuestra organización, a vuestra oficina, podáis empezar a implementarla. Siguiente pregunta. ¿Qué expectativas tiene tu organización con esta formación? Ahí tenéis texto libre. Algunos a veces tienen expectativas muy altas, otras muy bajas, otras poco realistas, otras muy realistas. que consiga aprender pistas para captar fondos privados, desarrollar visual thinking y conocer ONG de plena inclusión. Aquí hay alguien que me está haciendo spoiler. Generar recursos para ampliar servicios, ser más autosuficientes, mejorar la contratación de fondos, disminuir dependencia de subvenciones. Esto es un objetivo cada vez más, ¿no? Pasa mucho a las organizaciones que venís de acción social, ¿no? Que había una altísima dependencia de fondos públicos y adquiriendo más competencias. Muy bien, conocer los recursos, tener un plan, organizar y sistematizar. Esto es una de nuestras palabras favoritas, la captación de fondos. Yo llevo mucho tiempo venciéndolo, pero como buenamente puedo. Eso está claro. Hemos hecho todos un learning by doing bien, muy fuerte y a veces asentar conocimientos y darnos cuenta que sí tenemos metodología. Yo creo que muchas veces los que lleváis mucho tiempo al final sí tenéis una metodología, pero a lo mejor no necesariamente sois conscientes de ello. Siguiente pregunta. ¿Con qué ciudad te identificas más en tu trabajo? Alguno se puede identificar con París, que nadie te supera en capacidad de persuasión, ¿no? Siempre te dicen París es la ciudad de la luz, cuando está nublada y hace frío el 90% del año, pero es la ciudad de la luz. Como Ámsterdam, creatividad, ¿no? Somos más creativos, siempre una ciudad en ebullición. Con Barcelona, que tiene una red de contacto única, y es verdad que la sociedad catalana se mueve mucho en red y con muchos contactos, como Berlín. Planificar es mi gran pasión, ¿no? Estoy siempre allí, mis avenidas, mi expansión y demás. Ah, mira, me gusta. Tenemos muchos planificadores. La sesión de estrategia la vais a disfrutar mucho, entonces. Creatividad también es vital. En realidad, estas cuatro ciudades competencias son vitales para la captación de fondos, ¿no? Entonces, los que son más de planificar tendrán que buscar gente que les ayude más en la parte creativa o aprender a negociar, porque esto es imprescindible negociar y convencer, o como Barcelona, no hay en la red de contactos. Perfecto. Bueno, a esta todavía no contestéis, por favor. Vamos a ir ya a la sesión. ¿Cuánto tiempo lleváis? Expectativas, ciudades, las reglas. ¿Cuáles son los objetivos de la sesión de hoy? Son dos. Uno es acercarnos a lo que es la esencia del fundraising, cambiar un poquito los conceptos, asentar unos que son vitales para el éxito, y conocer el contexto de la captación de fondos en España y el perfil de nuestros potenciales donantes. Si no entendemos dónde se está moviendo la captación de fondos, cómo son los donantes, dónde poder ir a buscarlos, qué les mueve, nos será muy difícil diseñar una propuesta de valor, una propuesta real que conecte y que pueda llegar y tener éxito con estos donantes. He dicho varias veces captación de fondos, fundraising también, otros hablan de movilización de recursos, de captación de recursos, pero ¿de qué estamos hablando exactamente? Allí sí, ahora en el mente y contestarme, ¿qué es para ti, para cada uno de ustedes, para cada uno de vosotros, la captación de fondos? Gracias. Muy bien, tenemos ya tres respuestas. Habláis de lograr aportación económica destinada a fines sociales, búsqueda de potenciales colaboradores, la posibilidad de obtener dinero para desarrollar un proyecto de impacto social, encontrar un partner que acompañe mi propósito, se repetís mucho propósito, proyecto, generar relaciones de calidad y estratégicas, recursos, dinero, fuentes de ingresos, intentar que sean fondos de continuidad, que nos den estabilidad, la respuesta de empresas que quieren colaborar con nuestra entidad. Muy bien, irnos, búsqueda y obtención de recursos. Bueno, efectivamente, cuando pensamos en la captación de fondos, espera, voy a... aquí. ¿Qué pestaña estáis viendo ahora? La de la Fernando, ¿estáis viendo la presentación ahora mismo? Sí, sí, que es para ti, el fundraising. Fantástico. Entonces, en realidad, tenemos un montón de definiciones, como las que habéis puesto allí. En general, deberíamos tener una misma visión, ¿no? Y si vemos estos dos expertos, como los grandes gurús de la captación de fondos, ellos hablan de involucrar personas, que sean una conexión personal, que es recaudación de fondos, pero siempre a nivel personal, y efectivamente hablemos de movilización de recursos, de captación de fondos, de búsqueda de financiación, de fundraising. En general, los nombres que le hemos puesto no son muy acertados, porque todas dejan fuera la base de todo, que es uno, relación personal, que se establece con el donante, y, ojo, cuando hablo de donantes, hablo de fundaciones privadas, de administración pública, de lo que hay detrás de una convocatoria. He estado con otros compañeros detrás de muchísimas convocatorias públicas, y parece que nadie piensa que detrás de todos los formularios que mandáis hay una persona que lo lee y que los tiene que valorar, ¿no? Hay personas detrás de todo, con la cual tenemos que intentar crear un vínculo con nuestra causa, y en general con los donantes lo que les ofrecemos, aunque pueda parecer así romántico, es una capacidad de cambiar vidas, y en los dos sentidos. El donante cambia porque se acerca a una realidad que no necesariamente conoce, y ve el impacto, los resultados de su aportación, y quien recibe la donación, ya sea la organización o incluso el destinatario final, también cambian sus vidas, ¿no? Y eso sí, como toda relación en la vida, puede ser muy puntual o durar para toda la vida. Trabajaremos para que sean lo más estables y lo más duraderas posibles, pero tenemos donantes que van a estar un año o dos y se van a ir. Y eso lo tenemos que asumir y eso lo tenemos que integrar en nuestra estrategia, porque tendremos, que tener en cuenta que hay gente que entra y sale y entonces el que me sale lo tendré que reemplazar lo más rápidamente posible. Entonces, de lo que estamos hablando es de pasar de una gestión de recursos a una gestión de relaciones, y eso es un cambio que tenemos que hacer todos y todas, porque si solo estamos pensando en el dinero, en la justificación económica, perdemos toda la posibilidad de asentar, de crecer y de generar vínculos, y hoy en día esto ya casi no nos va a funcionar. A lo mejor en algún momento sí, pero ahora hay muchísima competencia, ahora lo veremos, y necesitamos gestionar relaciones. Y para gestionar relaciones y correctamente toda esta vida, todo este matrimonio con un donante, tenemos un mantra que ya os pedimos casi que lo imprimáis, os lo tatuéis, como sea más cómodo, que es este ciclo del donante. El ciclo del donante es algo que tenemos que tener en la cabeza siempre y que funciona si paro a alguien en la calle y le pido su colaboración o con una fundación privada con la que voy a empezar a trabajar. Las dos primeras son lo que llamamos en general prospección. Identifico un potencial donante y lo califico. Veo qué le interesa, qué tenemos en común, qué palabras se repite más, con qué otros proyectos ONG se está colaborando, cuál es su estrategia y una vez que lo he calificado y que estoy segura que efectivamente voy a tener interés en mis proyectos, en mi organización, en mi impacto, empiezo a cultivar y conectar. Desde que estamos en identificar hasta que llegamos a solicitar y que conseguimos la colaboración, nosotras calculamos en fondos privados, empresas, fundaciones, sobre todo, que se tarda entre 18 y 24 meses. Por eso, la sesión de los objetivos motivadores y distintos. Porque si solo nos centramos en cuánto dinero entra, nos vamos a desmotivar muy rápidamente y no lo vamos a hacer. Y nuestra organización tiene que entender eso. Porque si la organización nos ha mandado o hemos decidido ir a esta formación, tenemos que entender que esto es algo, como dice mi compañera que vive en Asturias, que es un chup-chup así, de, estoy haciendo una fabada y poco a poco se va haciendo. Es una cosa de una tortilla rápida y ya está. Necesito mucho tiempo para hacerlo. Y luego, por supuesto, una vez ha entrado, lo tengo que fidelizar, tengo que ir al ser posible, involucrar. Hay un informe muy interesante de la Asociación Española de Fundraising sobre grandes donantes que nos dice, grandes donantes particulares, o sea, personas que hacen aportaciones mayores a 5.000 euros, que nos dice que los grandes donantes son más propicios a hacer un voluntariado dentro de la organización con la que colaboran con dinero. Esto nos da muchas pistas, ¿no? Quieren ser parte de, quieren involucrar, quieren tocar, quieren estar presentes o directamente con los beneficiarios o en una junta directiva en un área de nuestra organización. Con lo cual, captar fondos, aunque el término sea equivocado, no es solo pedir dinero y cada fase es igual de importante que la otra. Es más, una persona que se dedica a la captación de fondos a tiempo completo en solicitar le dedicará máximo un 10-15% de su tiempo. El resto es todo lo que se hace en captación de fondos privados. Y en cada una de las sesiones que iremos haciendo de aquí a mayo veremos una o varias fases de este ciclo del donante. ¿Vale? Entonces, querido Fernando, ¿cuál es nuestra sorpresa de hoy? Espera, a ver si consigo poner la oportunidad. A ver, aquí, compartir esta pestaña. Vale, pues, me presento y brevemente o directamente. Soy Fernando Sevillano, soy visual thinker y experto sobre todo en fanraising corporativo. Llevo una redactoria larga de 17 años habiendo captado fondos de empresas y fundaciones en diversas organizaciones, pero la otra pata mía y por la que estoy sobre todo hoy es por la pata de visual thinker y colaboro con Anquas en diversas formaciones. Entonces, aquí lo que hemos hecho, hemos preparado Vanes y yo, la sorpresa es un poco en esta recapitulación vamos a hacer tres partes en la formación. Pues, esta primera parte que se acaba de desarrollar Vanesa puedes reflejarla en dibujos de forma visual, ¿vale? Ese es mi trabajo aquí hoy, es conceptos que puedan ser complejos aterrizarlos a dibujos, a formas visuales que nos ayuden a recoger todo. Entonces, simplemente, pues bueno, en esta primera parte pues como resumen nos ha hablado Vanesa de qué es el fanraising. Nosotros también lo hemos definido, entonces hemos visto, hemos contrapuesto lo que nosotros decíamos con lo que dicen los grandes gurús y con lo que nos ha explicado Vanesa y Vanesa nos propone pasar del fanraising al peopleraising que sería gestionar las relaciones. Como podéis ver en el dibujito la captadora de fondos la fanraiser establece relaciones con los con los donantes con pues con los diversos tipos y para los distintos colectivos los distintos grupos de interés para los que va a trabajar que sería infancia ancianos por ejemplo para proyectos en países en desarrollo países países que están en proceso de desarrollo y generando un corazón con ese corazoncito queremos representar y además podéis ver la bidireccionalidad de la relación como ya no solo antes en el fanraising había solo una flecha para un lado pidiendo dinero ahora es pido dinero recibo recibo muchísimo del donante y de los y de y de los beneficiarias y genero una relación una relación en forma de corazón y luego ya el ciclo del donante que nos ha explicado todo el proceso y que creo por lo que tengo entendido Vanesa este ciclo del donante va a estar siempre muy presente en esta formación efectivamente muchas gracias Fernando la idea es que al final tengáis un resumen en una hoja de toda la la formación la primera vez que lo hacemos online con lo cual a ver como como los van si somos capaces de proyectarlo a tiempo pero básicamente Fernando lo está pintando mientras estamos hablando y lo iremos compartiendo y luego también en la en la plataforma de plena inclusión la tendréis la tendréis perfecto me desconecto muchísimas gracias entonces ya hemos visto este este resumen hay muchísimas técnicas de fundraising ¿cuáles conocéis vosotros? si podéis volver al menti a ver tenemos ya corporativos socios corporate face to face digital patrocinios eventos solidarios socios captación de socios en calle eventos que bueno el face to face patrocinio los eventos muy bien pues efectivamente si queréis seguir contestando hacerlo pero efectivamente hay muchísimas técnicas ¿no? más habituales lo habéis dicho varios el corporate corporate todas las convocatorias solemos distinguir el tipo de relación y de técnica que vamos a usar con una empresa que no tiene convocatoria y con una que sí la tiene ¿no? que va a haber como un poco distinto una forma de establecer relaciones un poco distinta pero bueno convocatorias privadas tanto nacionales como internacionales también hay oportunidades fuera para organizaciones locales de discapacidad en España convocatorias públicas que las conocéis la mayoría grandes donantes individuales o familias el face to face el door to door el crowdfunding los eventos presenciales los eventos online todo el fundraising digital herencias y legados que es algo que hay que seguir desarrollando en España porque estamos muy atrasados y hay muchísimas oportunidades allí pero independientemente de esta técnica yo llevo más de 25 años dedicada a la captación de fondos privados he tocado casi todos estos palos bueno de hecho todos ahora que lo veo y no tengo una especialización enorme en cada uno de ellos porque realmente hay tres elementos que son clave que están conectados entre sí y que independientemente de la técnica usada además del ciclo del donante que hemos visto antes vamos a tener que poner en marcha uno es la confianza para toda relación tengo que generar confianza en el donante luego veremos cómo se genera esta confianza lo otro es la comunicación tengo que ser capaz de hacerme entender las que venimos o que venís de organizaciones muy acostumbradas a las convocatorias públicas no sé si os dais cuenta pero a lo mejor después de esta formación ya empezaréis a daros cuenta usáis un lenguaje que es inentendible para el común de los mortales la mayoría de las personas no entienden y muchas veces en conversaciones con organizaciones que hemos acompañado a más de 100 organizaciones en este tiempo que lleva ANCAS que son como 3 años hay organizaciones que no entiendes a qué se dedican y te lo siguen explicando y es como es que no entiendo qué haces por qué lo haces o sea qué es lo que haces concretamente tenemos que mejorar nuestra comunicación y tenemos que poner en marcha la empatía porque en realidad estamos hablando con alguien a quien le tenemos que solucionar un problema están buscando proyectos que mejoren la vida en la España rural están buscando proyectos que reduzcan la violencia hacia la infancia le estamos solucionando un problema y para eso tenemos que ser capaces de escuchar y de entender dónde está el donante sea una empresa una fundación una persona y cómo nosotros le podemos ayudar a solucionar uno de sus problemas entonces estos 3 elementos claves confianza comunicación empatía igual que el ciclo del donante tatuároslo en este caso en la frente y nos lo quedamos siempre ¿cómo creéis que se genera confianza en un donante? ¿qué podéis hacer como organización para generar confianza en un donante? si podéis volver al menti ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Vale. Algunos habéis puesto invitándole a una visita, habéis dicho mucho transparencia, presencia en redes, siendo cercanos, con claridad y con ideas que pueda entender, reporte de lo que se hace con su dinero, por ejemplo, presentando facturas, mostrar los alcances, ser transparente, una propuesta clara, mostrándole nuestro trabajo. Solo un comentario sobre dando reporte a lo que se hace. Yo creo que tenemos que ponernos ya en la tesitura de que esto es lo mínimo que ya se puede esperar de una organización, justificar los fondos y mandar el informe que nos obligan. Esto es un mínimo. Hay cada vez más donantes que ya no quieren ni ver facturas. Empiezan a pedirnos impacto, resultados, pruebas de que esto realmente está generando un cambio. Entonces, esto es lo mínimo. Pero efectivamente, lo habéis dicho muchos, la confianza se genera con transparencia en la información. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos financiamos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cuál es nuestro diseño de proyectos, nuestra metodología? ¿Quiénes son nuestros aliados, partners? Yo cuando trabajo con fundaciones filantrópicas, alguna vez te dice, yo me cuento, veo que les financia la fundación entre canales o la caixa, ya confío en ellos, porque sé que tienen criterios muy estrictos para seleccionar sus ONGs. Entonces, también con quién estamos moviéndonos genera confianza. También con profesionalidad, porque vemos que el donante ve que nos estamos formando que tenemos disponibilidad al aprendizaje y una cosa que para mí es clave y que a veces nos cuesta es reconocer que no sabemos algo o que no hemos logrado lo que pensábamos lograr. Y en una relación de confianza, la verdad, o sea, es reconocer que no sabemos o que no lo hemos logrado, genera confianza. ¿Qué busca un donante? Un donante suele buscar sentirse identificado con nuestra causa. Hay perfiles más emocionales de donantes, incluso fundaciones o empresas, que necesitan sentirse identificado con la causa y que necesitan entender bien esta causa. Y que con esta causa se sientan bien y orgullosos de la organización a la que apoyen. O sea, ahí hay un orgullo de pertenencia que tenemos que ser capaces de transmitir a nuestro donante. El impacto, eso es cada vez más importante. Hay cada vez más donantes que nos están pidiendo el impacto de su donación. Y ojo que eso tiene que ver con lo que comentaba al inicio, no es necesariamente las facturas, y hay cada vez más donantes sobre todo internacionales, pero también algunos españoles que no quieren el detalle de las facturas, sí el cual es el impacto que ha generado su dinero y el de otros en la vida de las personas con la que trabajamos. Informes periódicos del proyecto financiero y poder visitarlo, esto es muy importante. Allí se genera vínculo, cuando de repente van a visitar un centro especial de empleo, van a visitar una reunión donde se están formando a nuestros jóvenes en ser portavoces de la organización, lo ven, nos conoce y ya se siente más identificado también, si os dais cuenta, todo esto está muy vinculado. Y los informes periódicos no son los mínimos legales que nos pone en el contrato, son otras formas de ir informando de lo que estamos haciendo en nuestro proyecto, que no es como el mínimo legal que nos piden. Una comunicación sistemática y personalizada, que puedan mandarle una foto de WhatsApp de cuando llega la furgoneta que hemos adquirido o cuando hemos cerrado el campamento. Saber que es parte de un grupo, de una comunidad, a muchos donantes les gusta sentir que no están solos apoyándoos en esta causa, sino que hay todo un entorno que forma parte de eso. Un reconocimiento escrito y verbal, eso no lo quieren todos, pero muchos sí les gusta, y no necesariamente público, pero sí que puede ser una carta de gracias, con un dibujo de los niños o las niñas del proyecto que financian, algo que sea realmente emocional también. Y, por supuesto, un recibo deducible de impuestos, pero, ojo, no es la principal motivación de los donantes. Primero quieren sentirse identificados, tienen una serie de vínculos con nuestra causa, y sí es un plus que puedan reducir su aportación y recibir este certificado de donaciones. Pero no es la motivación principal. Hay una cosa que creo que es muy importante, y que de momento no he visto a casi nadie hacerlo en España, y es ahora, con el cambio de la ley de mecenazgo, que si donaba 100, antes me podía deducir, me parece que era un 50%, y ahora es un 80% de los primeros 250 euros, es ser capaz de explicarle a esta persona que si sube su don orativo, le saldrá más barato que antes, porque podemos aumentar la cuota de los socios, y se pueden deducir más dinero, por lo tanto le cuesta menos que antes donarnos más. Y esto yo creo que son campañas muy sencillitas de hacer, que nos permite aumentar los fondos de una manera bastante rápida, y que no se está aprovechando. Y con una comunicación sencilla, porque a mí cuando alguna organización con la que con ahora me manda un mail explicándome toda la ley, digo, no entiendo nada, no sé a qué, para qué me sirve esta información. Si me dices, antes dabas 100, ahora si era 150, te va a costar lo mismo, ahí ya lo he entendido. Entonces, pensar muy bien en esto. A ver, voy a por la segunda parte, compañero. Aquí y aquí. Cuéntanos, Fernando. Pues, como veis, esto va avanzando, el dibujo en tiempo real, que es un poco el objetivo. Bueno, pues, esta parte yo la veo súper importante. Todos los que nos dedicamos al fan racing y nos hemos dedicado durante años, esta parte es vital. Es los elementos clave que nos ha explicado Vanessa, confianza, comunicación y empatía son claves. Y las técnicas, hemos sido, hemos nombrado en Menti los participantes. Algunas, pero nos ha ampliado, nos ha ampliado Vanessa con algunas que lo mismo no las tenemos tan presentes y que sobre todo en organizaciones más pequeñas son caballos de batalla y temáticas que hay que ir tocando y hay que ir entrando en ellas. Como, por ejemplo, herencias y legados, que en España está poco desarrollada. Y el fan racing digital yo creo que también es una línea, pues, muy potente y que puede dar muy buenos réditos a una organización si se sabe trabajar bien. Y, bueno, yo creo que con esto tampoco quiero simplemente un brevísimo resumen. No te quiero que... Sí, esta segunda parte era más cortita. Ya la tercera va a tocar trabajar de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, ya entendemos, ¿no?, cuál es la base de la captación de fondos. Como nos decía Fernando, estas tres claves de comunicación, confianza y empatía. Y para poder poner en marcha esto, sobre todo la empatía, y para empezar a identificar y calificar, ¿no?, estas dos primeras partes del ciclo del donante, tenemos que entender bien dónde y cómo son los donantes a los que podemos llegar, ¿no? O sea, dónde están y cómo son que les motivan. A mí me gusta mucho empezar con lo macro y luego ya lo vamos aterrizando hasta lo más local, ¿no? Hay muchos donantes en el mundo. Los países donan de forma muy distinta. Sí tenemos unos informes, ¿no?, que nos dicen que el Global Giving Index, que luego lo tenéis en biografía, que nos dice que el 30% de la población mundial había donado dinero a obras de calidad o en ejes, ¿no? Y el nivel de donación en un país suele estar muy vinculado con la fuerza de la sociedad civil y con las naciones más felices, ¿no? O sea, es decir, una sociedad más cohesionada tiene más tendencia a colaborar con las ONGs que una sociedad con mayor desintegración del propio tejido social, ¿no? O sea, cuanto más activismo, cuanto más voluntariado, más capacidad o más nivel de donación de un país. Y esto de las naciones felices a mí me gusta mucho porque en realidad todos pensamos siempre, ¿no?, en los ricos, los países más ricos, y en realidad está mucho más vinculado con cuán feliz es la comunidad, son los ciudadanos, ciudadanas de un país, mucho más con su nivel adquisitivo. De hecho, ahora os voy a hacer una pregunta y eso es un dato clave, cuanto mayor es una persona, más tiende a donar dinero. Lo veremos luego, el perfil de donante es mujer, 59 años. Los jóvenes, entre 18 y 30, tienen un nivel bajísimo de donación y ya no se sienten atraídos por las organizaciones, ¿no? Entonces hay que vincularlos de otra forma con nuestras causas, pero no perdamos de vista que ahora mismo el público que mayor tendencia a donar tiene son personas mayores de 55, 56 años. Y según vosotros, ¿cuál creéis que es el país del mundo que dona más dinero? Me encanta esta pregunta. España, ojalá, España está muy atrás. Estados Unidos, Suiza, países nórdicos, Canadá, Alemania, Holanda, Finlandia. Debería apostar una caña cada vez que hacemos este test. Pues efectivamente, todos, yo incluida, hasta que descubrí este índice, pensamos, pues, en las naciones más ricas. Pues el país que más dona dinero en el mundo es... Uy, perdón. Se me ha ido. Aquí. Es Indonesia. El 84% de la población en Indonesia dona dinero. Y eso está muy, muy, muy vinculado con la religión. De hecho, como veis, el siguiente es Myanmar. Y luego tenemos por aquí también a Tailandia. Entonces, Reino Unido tiene una larguísima tradición filantrópica y aún así está en el puesto 5. Malta también es uno de los países más religiosos del continente y también se coloca en el porcentaje que más dona. Y Países Bajos también muy vinculado con donaciones religiosas. Pero el país que más donantes tiene en el mundo es Indonesia, con un 84% de su población. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y, sin embargo, en empresa, en España... Bueno, lo veremos después. ¿Y cómo nos colocamos en España? Hay un altísimo nivel de desconfianza en las ONGs. Eso ha ido empeorando en los últimos años. Hay un barómetro de confianza que publica Edelman, que tenéis aquí la referencia, que nos dice que el año pasado la ciudadanía confiaba más en las empresas que en los gobiernos o las organizaciones. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que tiene mucho que ver también con lo que hemos visto antes. La confianza, la comunicación y la empatía. No hemos sido capaces de comunicar qué es lo que el trabajo, la inmensa labor que desarrollan las ONGs en España y por qué son tan vitales para muchísimas personas en este país. Hay un mercado que está muy en cambio y ahora el liderazgo social ya no está solo en las ONGs. Empresas con propósito, fundaciones corporativas que ocupan un mercado cada vez más amplio y que compiten con los fondos a los que hasta hace 10, 15 años solo accedíamos las organizaciones sociales. Y además hay una presión inmensa por parte de la ciudadanía para que tanto las ONGs como las empresas asuman los problemas sociales. Y sin embargo no se puede. De forma aislada ni las ONGs ni las empresas pueden solucionar las necesidades sociales y los problemas que cambian y que aumentan también. La pobreza infantil no para de aumentar en España, por ejemplo. Y esta va mucho más allá de las capacidades de las propias organizaciones. Entonces esta desconfianza tiene mucho que ver también con cuál es el nivel de donantes. España se coloca en el puesto 62 del ranking mundial donde un 39% de la población ha donado. El 82% en Indonesia, 39% en España. Y ahí es lo que os decía antes y es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de ir a por donantes individuales pero también cuando vayamos a una empresa saber a nivel de interlocutores quién puede ser las personas más sensibilizadas. Mujeres, personas que viven en pareja mayores de 58 años y de clase media alta. Este es el perfil de donantes individuales en España. ¿Cuáles son los colectivos que más donaciones atraen? Todo lo que tiene que ver con salud y enfermedad. Parte de enfermos con un 50%. Cáncer, Alzheimer, leucemia, cáncer infantil, infancia con un 47%. Las víctimas de catástrofes, refugiados, sobre todo en países en desarrollo, aunque cuando ha habido el terremoto en Murcia o el volcán en La Palma, hemos visto cómo la sociedad se volcaba también en emergencias, catástrofes que pasan aquí. Personas sin recursos en nuestro país, medio ambiente y el apoyo a la mujer es un 7%. Pero para que veáis, los colectivos que más donaciones atraen, enfermos, infancia, víctimas de catástrofes. Eso también es importante a la hora de decidir cómo lo enfocamos. Aunque yo siempre digo, porque todas las organizaciones siempre digo, mi causa es imposible de financiar, yo estoy en un pueblo chiquitito, perdido, en Guadalajara, como Fernando y es como, esto es imposible que haya donantes aquí, hay donantes para todos. Lo único es que tenemos que saber llegar a ellos, comunicar correctamente qué es lo que estamos haciendo y cómo nos puede ayudar y generar esta empatía y esta confianza. Pero hay donantes para todos, no hay más para enfermos de infancia, pero también lo hay para otras causas. ¿Cómo se mueve la filantropía en España? España está en el puesto 8 a nivel de filantropía, a nivel mundial. Si bien es cierto que allí la Fundación La Caixa desvirtúa todos los números de la Fundación Filantrópica más grande de Europa, entonces su volumen de activos desvirtúa un poquito. Pero sí que vemos que hay un mercado en expansión que está en una etapa muy temprana de desarrollo. El mercado está muy abierto y hay que seguir buscando grandes donantes que los hay y los hay en todos los sitios. Y en todas las regiones y comunidades están concentrados en Madrid y Barcelona por concentración de población, en Asturias, en Cantabria, en Galicia, en Extremadura también hay grandes donantes. ¿Un mercado en expansión? ¿Estáis viendo mi presentación, verdad? Sí, se ve bien. Sí, vale. Un mercado en expansión. Y hay cada vez más, y allí volvemos con esto de impacto, de resultados y demás, una inversión filantrópica cada vez más estratégica. Buscan realizar inversiones de impacto. Esto puede ser fastidioso para algunas causas y algún colectivo con el que trabajamos, pero hay que tenerlo en cuenta. Y si no estamos preparados, saber que no es el colectivo hacia el cual tendremos que ir. ¿Cuál es el panorama de las fundaciones en donantes en España? Yo creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. En total, a ver, primero, hay muy pocos datos agregados de cuáles son las fundaciones donantes en España. Esto lo hemos sacado de varios informes que tendréis también toda la bibliografía al final. Entonces, entre las corporativas y las filantrópicas, cuando hablamos de filantrópicas, son personas o familiares que están promoviendo una fundación y poniendo sus propios recursos para lograr sus fines fundacionales. Estamos hablando de menos de 1.999 fundaciones activas en España, cuyos fines fundacionales es de aportar recursos económicos a otras organizaciones. Tenemos 730 fundaciones corporativas, la mayoría son de la banca, que viene de esta fusión, de las obras sociales, de esta conversión de obras sociales a banca, de cajas de ahorro, con su obra social a banca y a fundación bancaria. La mayoría están en Madrid, el 60%, el 15% en Cataluña y con una mediana a nivel presupuesto de 2,2 millones de euros. O sea, son 2,2 fundaciones con un importe en medio, digamos, a nivel de tamaño. Y ahora tenemos las fundaciones filantrópicas, que son activas 269, también 42% en Madrid, 19% en Cataluña y con una mediana a nivel de presupuesto de 256.000 euros. Y veis la diferencia entre las corporativas y las filantrópicas, es abismal. Entonces, el presupuesto medio de una fundación filantrópica en España es de 250.000 euros. También para equilibrar las expectativas a nivel de captación de fondos, y cuáles son los perfiles que podemos priorizar. ¿Cómo se mueven las empresas en España en relación con las organizaciones? Hay distintas motivaciones para la sostenibilidad de las empresas. Bueno, la sostenibilidad es toda la relación con agentes sociales. La principal es la convicción propia o el compromiso. Pero la siguiente, y esto es muy importante, es la reputación de la entidad y de sus productos o servicios. ¿Y esto qué nos refuerza? Nos refuerza que se tienen que sentir identificados con la causa, que tienen que poder confiar en esas organizaciones. Entonces, cuán más transparente sea la organización, pues menos riesgo reputacional habrá para la empresa. Entonces, ahí es muy importante que no perdamos de vista que una empresa está buscando asegurar o mantener su reputación. Entonces, tendrá que tener confianza y poder comunicar de una forma distinta, innovadora, interesante o emocional lo que hace con nuestra organización. Y ahora mismo en las empresas hay dos tendencias, nos pueden gustar más o menos, pero están aquí, que son el propósito, empresas con propósito y la sostenibilidad. Todas están apostando por temas, tanto a nivel de negocio como de relaciones con la sociedad civil, de propósito y sostenibilidad. Esto también nos da pistas de cómo nos podremos ir comunicando con estos donantes para atraerlos. O sea, como veis, desde la dirección desde la asociación de directivos de responsabilidad social, están hablando de alianzas responsables para la innovación del impacto social. Estrella Galicia ya ha convertido uno de sus productos en una forma más sostenible. ¿Cómo se produciera la moda del futuro? ¿Cuál es el impacto en la sostenibilidad mundial de la moda? Ferrer también está hablando de empresas B Corp, que ya es esta nueva certificación de las empresas. Es un tema que está y que está siempre presente. Luego tenemos también los ODS. Los ODS en las empresas los más trabajados que tienen mucho que ver con las principales causas que vimos es igualdad de género, salud y bienestar. Eso tiene mucho que ver con las relaciones con los grupos externos. Trabajo decente y crecimiento económico. Esto son más cosas hacia adentro, el propio core business de la empresa, igual que acción por el clima y producción y consumo responsable. Entonces, los ODS que más trabajan a las empresas, la mayoría son de su negocio. ¿Cómo están mis trabajadores? ¿Cuál es el impacto de mi negocio sobre el clima? Entonces, eso también es importante que lo tengamos en cuenta para aterrizar bien las expectativas con cada una de las empresas. Menos trabajados, vida submarina y hambre cero. Y las fundaciones de empresa, por su parte, trabajan sobre todo reducción de desigualdades y educación de calidad. Eso es una buena noticia para las organizaciones. Las fundaciones corporativas sí están muy centradas en reducir desigualdades y cada vez más en su territorio de influencia. Con lo cual, si están en España, estarán interesadas en buscar organizaciones que están en su propio territorio. ¿Y en vuestra zona? ¿Cuáles son las empresas que están presentes en vuestra zona? O sea, ya a nivel local. Si tenéis sedes en varias ciudades, mirad, o sea, pensar en una de ellas y empezar. Que no sea Madrid-Barcelona si estáis en otros sitios. ¿Qué empresas están en vuestra zona? Con el nombre de dos empresas tenemos suficiente. Fernando, te toca a ti también. Tenemos gente de Sevilla por aquí. Ha puesto Persán. Persán, Porcelanosa. ¿Quién ha puesto Metalugías, Monedero y Lupa? Voy a abrir micrófono. ¿Hola? Asun, tienes que quitar el micrófono. A ver, te voy a solicitar para reactivar el audio. Ahora, ¿qué tal? Ah, no te escuchamos, Asun. No, no funciona el micrófono. Bueno, no pasa nada. Era para que nos dijeras dónde estabas tú. Si lo puedes poner en el chat, Persán, Porcelanosa, nos ha puesto alguno, si en venga mesa. ¿A alguien le ha costado pensar en empresas? Bueno, muchos habéis puesto empresa agroforestal, Montevivo, empresas que están presentes en muchos sitios, Atrio, Fundación Atrio, muy bien. Es súper importante que conozcamos bien cuál es nuestro entorno, qué empresas están en nuestra zona, qué fondos llegan hasta allí, más públicos, privados, innovación, desarrollo rural, cuál es el enfoque de los fondos que llegan o que se están compartiendo en nuestra zona. ¿Quiénes son los actores? Cámaras de comercio, asociación de directivos, asociación de empresarios y empresarias pueden ser un aliado, son un riesgo, necesito conocer muy bien por dónde me estoy moviendo. Hay algunos perfiles de personas individuales que podrían colaborar, hay familias que tienen como más costumbre de colaborar con las organizaciones de los pueblos, las ciudades donde están, qué eventos, celebraciones puedes aprovechar, si tenemos una fiesta del pueblo, la podemos aprovechar para hacer recaudación de fondos, la fiesta de Navidad, hay turismo, se puede hacer algo con los turistas, todo esto nos lo tenemos que plantear, porque necesitamos conocer muy bien nuestro entorno y porque el arraigo en nuestro territorio es muy importante y no sólo con los padres, las familias de las personas beneficiarias con las que trabajamos, sino también con la comunidad amplia. Acordaros que veíamos que una sociedad más cohesionada es una sociedad que más dona, entonces, cuanto más se conozca en la zona nuestra organización, más fácil será que la gente sienta confianza y además allí la confianza se puede generar de una forma muy rápida, simplemente invitándolos y no va a ver actividades y demás. ¿Por qué es importante conocer bien este contexto? Porque nos va a dar muchísimas pistas sobre cómo comunicarnos y qué información es relevante para ellos, porque nos permite innovar y generar confianza, nos permite adelantarnos, ser innovadores antes que las demás ONGs, conocer muy bien nuestra realidad, las necesidades de las empresas, oye, están buscando personas para trabajar en la fábrica X, puedo formar a los jóvenes que tengo yo que están, También mi centro especial de empleo y hacerlos pasar allí, puedo dar una solución a estas empresas porque así también puedo entender qué les duele, qué les motiva, nos permite ser más empáticos, ¿no? Cuanto más conozcamos nuestro contexto, más empáticos podemos ser. Y volvemos a estos tres puntos, confianza, comunicación, empatía. Cuanto más conozca lo que me rodea, más fácil me será generar confianza, comunicarme correctamente y tener empatía con nuestros donantes. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que buscar? ¿Dónde puedo encontrar estos donantes? Entonces, una de las primeras cosas que os recomendamos hacer, básicamente porque no hay muchas bases de datos completas en España, entonces es la prospección, Este identificar, calificar, es un trabajo de hormiguita, de detective casi, es ver cómo se financian otras ONGs, cómo y quiénes las financian, cuáles son vuestras ONGs de referencia, en quién os miráis. Volvemos al 20. Esto es muy importante, tener referentes, en quién nos miramos, qué ONG admiramos, aunque no sea de nuestro sector, también, porque hay muchas entidades fuera de nuestro sector que pueden ser muy admirables. Ok, algunas de las grandes, Autismo Sevilla, compañeros del ámbito de plena, otras entidades de Down España, Unimiento por la Paz, Desarrollo y Libertad, Cruz Roja. Me sorprende que os miréis, vuestros personajes de referencia sean tan grandes en la mayoría, a Sansú, mira, estos no los conozco. Vale, es muy importante que busquéis y tengáis referentes en otras organizaciones y no solo en España. Cosas muy interesantes que están pasando fuera, en Reino Unido, en África, yo ahora estoy en Perú, en Perú hay cosas increíbles, ¿no? De capacidad de innovación tremenda con muy pocos recursos, muy importante mirarlo. Luego, tengo que tener todas las tendencias en donación, alianzas, herencias, datos económicos, perspectivas de futuro, ¿no? Lo que os decía, de estos grandes donantes que se vinculan más con la causa, hacen más voluntariado, tengo que saber todo esto, tengo que saber que es una empresa Bicorp, tengo que saber que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tengo que estar al día de todo esto. En España, me va a ayudar la Asociación Española de Fundaciones, la Asociación Española de Fundraising, la Fundación Lealtad, Fundación Seres, los protectorados y los distintos registros, la propia página web de Bicorp para ver cuáles son las empresas que están ahí, el Pacto Mundial. Hay una serie de plataformas que nos permiten conocer bien cuáles son o las ONGs o las empresas, fundaciones que pueden ser interesantes para nosotros. Y a nivel internacional, yo os he puesto varios, pero el índice de confianza creo que es primordial que lo tengamos. Our Wording Data nos ayuda mucho a contextualizar la realidad española y luego a aterrizarla a nuestro contexto local. Entonces, estos son básicamente los elementos principales de nuestro contexto. Tengo que mirar bien cómo se financian las... Ah, no se ve. Ay, perdón. Perdón, gracias. Entonces, voy a volver a contactaros un poquito esto para verlo bien. ¿Vale? La financiación de las otras ONGs, estas tendencias, en España, los sitios donde nos podemos informar y a nivel internacional, cuáles son las fuentes de información a nivel internacional. ¿Vale? Muy importante estar siempre al día y estar muy pendientes aunque seamos pequeños, aunque estemos en una zona muy... ¿no? Nuestra zona de influencia sea más reducida, muy importante que lo tengamos bien claro. Para la semana que viene me gustaría, bueno, para dentro de dos semanas, es la próxima sesión, me gustaría que hicierais esta tarea que luego os mandaremos junto con los vídeos y todo, os lo mandará a plena inclusión, que identifiquéis los perfiles de donantes que pueden estar más alineados con vuestra causa y para ello sí os invito a que sea una reflexión en equipo sobre los potenciales donantes, ¿no? ¿Quién le puede interesar mi causa? ¿Cómo es? ¿Dónde le encuentro? Segmentar nuestros públicos que son mayores, son jóvenes, son de zonas rurales, en grandes ciudades, renta media, alta, son empresas que tienen más temas de fábrica, son empresas más de servicios, ahí tenemos que segmentar bien, ¿no? Y os recomendamos utilizar una herramienta que os mandaremos un ejemplo que es el mapa de empatía para entender mejor cada perfil de donante. Nosotras es una herramienta que usamos con cada cliente y con cada donante que nos ayuda mucho a entender qué piensa y siente, qué dice y hace, qué ve y qué escucha y cuáles son sus dolores y dónde le podemos ayudar a ganar y a sentirse mejor, ¿no? Con un donante que es una fundación británica que trabaja con muchas organizaciones en Perú y por eso estamos aquí, le pedimos a la persona que estaba gestionando los grants, las ayudas y tal, que nos hiciera un mapa de empatía y resulta que a Agat una de las cosas que más le dolía era recibir todos los días solicitudes no solicitadas cuando quedaba clarísimo en su web que ellos solo hacían colaboraciones por invitación, que eso también es una tendencia cada vez más global y que les tenía que decir que no, a proyectos estupendos pero que no estaban y que por otro lado su patronato siempre le decía oye, queremos más impacto, queremos más impacto, queremos más impacto y ella veía que las organizaciones con las que trabajaba todavía no estaban para hacer una edición de impacto, entonces había como unas tensiones entre lo que le pedían lo que podían dar las organizaciones y lo que le llegaba que eran como muy complejas y a las organizaciones con las que trabajaba cuando les compartimos este mapa de empatía se quedaron como ay, pero sí, ¿no? Ahí efectivamente le puedo solucionar algo, ¿no? Entonces le puedo intentar mejorar mi medición de impacto, dar la información de una forma más clara para que la pueda compartir con su board, o sea, había una serie de cosas que como organización podía hacer y mejorar mi relación y mi fidelización con este donante, ¿no? Entonces este mapa de empatía os recomiendo que busquéis también cómo se hacen, os puedo compartir, de hecho, lo haré si queréis con plena inclusión un mini manual de cómo se hace un mapa de empatía para que lo tengáis siempre, siempre ahí. Y luego os recomiendo hacer lluvia de ideas para identificar sectores, financiadores, ideas de financiación con personas muy distintas dentro de vuestra organización, tanto internas como externas. Si tenemos un donante, alguien del ayuntamiento que es muy cercano, que conoce muy bien nuestra organización, le podemos invitar a que se sume a esta lluvia de ideas y nos saldrán otras ideas que las personas que estamos siempre allí y que a lo mejor no tenemos mucho tiempo de levantar cabeza y ampliar mirada, puedan aportar ideas distintas, ¿no? Aprovechar el taller también para conseguir datos de contacto. Se me dice, ah, pues debías de hablar con Persan. Oye, ¿con quién hablo con Persan? ¿Tú conoces a alguien? No, pero mi cuñado trabaja en la fábrica tal. Vale, pues me pones en contacto y lo vemos. O sea, allí intentemos bajar al máximo. Y con todo esto, después del brainstorming, agrupemos las ideas para tener un mapa claro de estos potenciales donantes o líneas de donantes, ¿no? Y ya defino mi público. Oye, ¿en qué me voy a centrar? Y en empresas porque resulta que alrededor mío hay muchas. Por ejemplo, he hecho un acompañamiento a Fundación Astier que trabaja con mujeres con discapacidad intelectual en Alcalá de Hinares, una residencia, y lo que hemos trabajado es cómo involucrar a las empresas del corredor de Hinares, porque están en Alcalá de Hinares, en la fundación, ¿no? En la captación de fondos, en voluntaria corporativa y demás. Entonces, allí había una oportunidad clarísima de empresas que apenas están tocadas por ONGs, porque la mayoría nos vamos a las grandes. Habéis puesto, de hecho, en vuestra zona de influencia, Carrefour, la Caixa y demás, se nos olvida a veces las que están muy arraigadas en nuestro territorio, que a lo mejor no son tan conocidas, porque no son necesariamente marcas comerciales, pero están allí y muchas veces nadie les ha tocado la puerta, ¿no? Una de las principales razones por las que las empresas o las personas no colaboran es porque nunca nadie se lo ha pedido y eso lo debemos de tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, no sé si tenéis dudas o preguntas. ¿Crees que repasemos? O Fernando, ¿no? ¿Tenemos algún... Sí. ¿Tenemos el panel completo? Sí, si te parece, te lo he compartido contigo. Me parece perfecto. Ahora voy... Bueno. ¡Ay, qué bonito te ha quedado! Me gusta, ha quedado bien. Mucho, ha quedado muy bonito. Vaya, que ha estado currando, ¿eh? Que yo todo este rato he estado ahí contestando al menti y a la vez dibujando y un poco atento a todo. Sí, me gusta. En tercera parte, contesto, pues bueno, esta es la parte más más amplia, por lo tanto, la que más dibujo hay. De lo general a lo particular, desde el mundo hasta local, Madrid, he cogido Madrid por coger una referencia, ¿vale? Pues lo tenía que dibujar de alguna manera. Pasamos del mundo, en la primera parte, mundo A es distinto a B, cada país es un mundo, por así decirlo. El 30% de la gente dona. se comprende, en teoría, que el país más fuerte o con más capacidad económica, mayor donación, mayor felicidad, países con mayor felicidad, mayor donación. La gente con más años, la gente más madura es la que más dona, también es la que tiene más capacidad económica, también a veces somos un poco duros con los jóvenes, pero es que los jóvenes no están para donar porque están abriendo ese camino en la vida, todos hemos sido jóvenes y hay una etapa de tu vida que ni se te ocurre dar un ONG, lo mismo, ¿no? Estás buscando tu lugar en el mundo y cuando ya te sitúas ya te empiezas a interesar por los demás, ¿no? Por así decirlo. Lo de Indonesia yo ni idea, el 84% o sea, alucinante, no tenía ni idea y impacta, la verdad, no es a los demás, me imagino que a los demás también les habrá impactado. Me he salido, no sé por qué, simplemente he admitido a una persona y me he salido. Ya no está en pantalla, ¿vosotros lo veis? ¿el dibujo? Vale. Pues, Vanessa, cuando puedas, si puedes. ¿Por qué hemos dejado de verlo? Ahora nos vemos todos las caras. Vale. ¿Vanessa, me oyes? Me hemos dejado ir a Vanessa, ¿no? Vale, ahora, ya. De acuerdo. Estupendo, Vanessa. Hacemos un zoom, como he puesto en el dibujo, y entonces salimos de lo que es el mapa grande del mundo y nos venimos a España. Hacemos zoom y cogemos España, lo proyectamos desde arriba y vemos mapa de España y ahí podemos ver que las empresas tienen mayor reputación que los gobiernos y los ONGs ahora mismo, que somos a 62 en el ranking, que nos queda mucho por hacer. Ha habido una persona que creo que ha puesto que España era el mayor donante. Yo creo que la que lo ha dicho, Vanessa, es por el tema de las emergencias, porque en todos los informes de fanraising, de la Asociación Española de Fanraising, siempre se dice que España, siempre sale que en las emergencias somos el país más, que más se moviliza en el mundo, ¿no? O sea, damos un ejemplo tanto en Siria como en el tsunami, diversos ejemplos ha habido de que España nos hemos volcado. Yo imagino que irá por ahí. Causas. La primera, el tema sanitario, de sanidad, el segundo sería la infancia y tercero, catástrofes humanitarias, ¿no? Y luego, el 39%, el 39% de la gente dona a, hace donaciones en España. Por lo tanto, queda bastante por hacer. Si miramos el 84% de Indonesia, imaginaros todo el recorrido que queda, ¿no? En cuanto a filantropía, somos el octavo, está creciendo, es un mercado en potencia y sobre todo también la tercera pata que hablaba es un poco la a largo plazo, ¿no? La proyección que tiene y una visión a largo plazo con el tema de la filantropía porque es un mercado emergente en España que puede dar muchos réditos. Y las empresas, sus motivaciones son primero por convicción, segundo por reputación y tercero por cumplir normativa, que a veces se cree que es por cumplir normativa, por lavado de cara, pero no es así, no es verdad. Lo primero es por convicción, por lo tanto, no desestimemos que las empresas y la responsabilidad social corporativa ya lleva tiempo, ya lleva trayectoria en España y las empresas ya se lo creen. Y luego, los ODS nos ha contado muy interesante, esto yo creo que es un tema que deberíamos todos analizarlo muy bien, yo os recomiendo que los ODS en vuestras organizaciones veáis por vuestra labor y a lo que os dedicáis qué objetivos de desarrollo sostenible son los que más enganchan con vuestra misión y ahí buscar empresas que estén focalizadas en esos ODS. Entonces, creas el engagement porque juntas tus intereses con los de la empresa, ¿no? Entonces, eso cada uno, aparte del mapa de empatía que nos ha recomendado Vanessa, que yo también tengo mucho interés en él, por cierto, yo también me gustaría que lo compartieras conmigo porque es un tema que desconocía y la verdad es que se aprende un montón, cada año se aprende cosas nuevas y me gustaría y me gustaría analizarlo y el 14 y 2 son los que menos que además me ha sorprendido el hombre cero que el hombre cero no esté me ha sorprendido bastante y fundaciones dos muy importantes que nos dan muchas pistas de las fundaciones es un sector también muy interesante a tocar y por último perdóname Fernando antes de que pases ahí al final si os dais cuenta es curioso cuando tú lo resumes de repente digo claro todo tiene una lógica en principio en la presentación pero a veces o sea que la motivación por donar de las empresas sea por convicción tiene mucho que ver con que detrás de cada donante hay personas y hay personas que están preocupadas por su entorno hay personas que tienen interés en las causas y en general el impacto en su comunidad entonces no es la empresa no es solo su negocio o las fábricas el impacto son todas las personas que hay dentro y esto no podemos olvidarlo cuando nos vamos a sentar con ellas perdón y ya te dejo nada totalmente a mí a mí me ha encantado también a la hora de dibujarlo se me ha quedado como muy grabado y me ha hecho cambiar algunos algunos yo creo que todos tenemos ahí algunas ideas preconcebidas que son erróneas y sobre todo yo que soy experto en fanraise corporativo lo he visto en todos los años míos de trabajo que al final la colaboración con una empresa era sobre todo había una persona en la responsabilidad social que era la que creía en el tema la que se peleaba dentro la que se peleaba con el patronato la que buscaba los fondos la que impulsaba las acciones y es que detrás hay una persona que cree en la misión en lo que en lo que la organización debe hacer por eso es tan importante te interrumpo otra vez pero por eso es tan importante el mapa de empatía o sea ahí yo es una cosa que hago desde con mi hija adolescente hasta con mi padre que necesitas mucha empatía para mantener comunicación con él hasta con cualquier donante de organización con la que me voy a sentar para entender bien dónde están hay personas dentro de la empresa que como decía Fernando pelean para conseguir el presupuesto para que se haga la acción de voluntaria corporativo para que se haga un matching gift esto de que el empleado da uno y la empresa lo dobla pelean mucho para que se asiente eso cada vez menos por suerte porque está cada vez más asentado pero todavía pelean mucho y eso lo tenemos que tener claro tenemos que ayudar a presentar acciones que sean lo más sencillas posible para que no tenga que mover 20 departamentos a la vez para que se lo compren todo tuyo exacto y bueno seguimos haciendo el zoom cogemos España y nos vamos a Madrid yo he cogido Madrid también por la capacidad en cuanto a captación de fondos etcétera y aquí bueno lo que nos ha explicado Vanessa es hay que estudiar estudiar el contexto en el que nos movemos aplicar los tres elementos que nos ha enseñado en la parte la segunda parte la de confianza comunicación y empatía y hemos ido desarrollando todo Vanessa y por último hacer un benchmarking que es súper importante hacer un benchmarking en el cual veamos qué financiación recogen las otras ONGs y con qué empresas a qué empresas entidades tocan a ver si nos pueden interesar a nosotros claro y luego vemos lo siguiente sería la tendencia qué tendencia hay en el sector estudio de tendencia y luego ver qué organizaciones en España aglutinan todo el tema del tercer sector y en cuáles qué entidades nos podemos apoyar para hacer sinergias tipos en España de fundraising etcétera a nivel a nivel internacional que yo creo que eso lo tenemos menos trillado en general todos me ha parecido muy interesante esa parte Vanessa la de organizaciones a nivel lobbies y organizaciones a nivel internacional que nos pueden ayudar a generar sinergias muy interesantes y captación e ideas y bueno muchas gracias Fernando me encanta que pueda resumir qué buena forma de resumir la clase de asentar conocimientos si tenéis preguntas las podéis ir poniendo en el chat que siempre nos gusta que haya 10-15 minutos para ello a varias personas han preguntado yo hace tres años que doy la formación con plena inclusión pues es verdad que este año es distinto porque está abierto a más organizaciones esta universidad allí entonces entiendo que yo ahora cuando terminemos mando toda la información a plena inclusión lo subirán entiendo a una web la que tenéis acceso esto es lo que tengo entendido necesito que cada uno de vosotros pongáis nombre apellidos organización porque les tengo que pasar la lista de asistentes eso es muy importante y las tareas serán a través de un google form o sea que tenéis de aquí a la siguiente a la siguiente sesión para cumplimentar el formulario me llegará a mí y lo corregiré y entiendo que al final plena inclusión nos pasarán las notas de cada sesión la asistencia también y ya luego el certificado del curso ¿vale? preguntas dudas es ponerla por chat levantar la mano ¿no tenéis ninguna pregunta? ¿no? ninguna duda nos ha quedado clarísimo con este resumen de Fernando ¿qué os parece? a mí así me interesa ¿os parece interesante este resumen así visual de la sesión? es la primera vez que lo hacemos así online ¿os gusta? ¿sí? veo a Hilargi que dice que sí genial ¿hay algo que os gustaría cambiar de la dinámica de la sesión para la próxima vez? ¿os gusta esto de participar por Menti? ¿Crea caminos? tengo dudas con el HS somos una ¿qué es el HS? ¿Crea caminos? ah, con el horario el horario es a ver es que yo ahora estoy en Perú con lo cual no sé muy bien qué hora es allá son la una menos cuarto ¿verdad? entonces es el horario es de son las dos a eso de doce y media a dos ¿es eso? doce y media una eso es de doce y media a dos hora española que a nivel internacional aquí en Lima son las siete cuarenta y seis Buenos Aires son nueve cuarenta y seis son cuatro horas menos pues calcula doce menos cuatro entiendo que en vuestro caso es de ocho y media a diez ¿sí? ¿puede ser? ¿no? vale creo que sí algo más una pregunta ¿cómo de involucrada debe estar la dirección de la captación de fondos? esta es la siguiente una de las siguientes sesiones hay una frase que pensábamos que era de fundraising y el otro día en un jurado nos lo dijo alguien de marketing es que el fundraising es tan importante que no puede quedar solo en manos de los fundraisers necesitas de la dirección de proyectos de comunicación de la junta o del patronato necesitas incluso de determinados voluntarios para poder hacer la captación de fondos no puede recaer solo sobre una persona no hay acompañamiento alguna técnica para convencerles yo creo que sí os daré os daré algunas pistas a mí me parece primordial que entiendan el ciclo del donante porque ahí entienden que no es solo encontrar una convocatoria y mandar dinero incluso para una convocatoria yo os recomiendo antes por supuesto que salga la convocatoria que pidáis una reunión con la persona la fundación la empresa que tiene la convocatoria para que la entendáis bien porque a veces parece que leyéndola se entiende y en realidad detrás de las palabras hay muchos sentidos distintos hay intereses que al final la persona que lleva la fundación está buscando dentro de un proyecto de ocio y tiempo libre con personas con discapacidad seguramente están buscando otras cosas entonces es muy importante eso y es importante que podáis movilizar determinadas personas en función del perfil de las personas con las que os estéis reuniendo si de repente yo soy técnica de subvenciones de una asociación y me voy a sentar con el alcalde o alcaldesa allí debería de venir alguien de la junta o de la dirección conmigo preparamos bien la reunión y vemos cuáles son los perfiles lo que llamamos peer-to-peer la relación entre pares es muy importante entonces como veremos hay necesidad de involucrar eso entonces yo os diría asentar el ciclo del donante entender que entiendan que son relaciones individuales o sea de persona a persona y hacer un taller para entender por qué no quieren por qué no quieren formar parte de qué es lo que les da miedo qué es lo que no quieren hacer mucha gente tiene miedo a pedir entonces es muy bueno muy bueno que entiendan que el ciclo del donante y justamente su rol no es necesariamente ir a pedir que a lo mejor solo podemos hacer nosotras si tenemos mayor confianza en eso pero sí de involucrar de conectar con las personas con las personas más preguntas ¿cuál es el perfil? ¿qué habilidades tiene que tener la persona responsable en la captación de fondos? esto es un gran tema si vais al congreso de fundraising de este año vamos a hablar un poquito de eso y cómo motivar a la gente con mi compañera Elena a ver o sea yo creo que tiene que haber capacidad de escucha o sea a nivel más de soft skills ¿no? de capacidades blandas capacidad de escucha empatía flexibilidad hay que ser muy flexibles en captación de fondos porque a veces vamos con una idea algo no es tal lo cual no significa ponernos e inventarnos proyectos ¿eh? no es de repente es que la empresa X quiere hacer un proyecto que yo no tenía en cartera y lo voy a hacer porque me lo pide la empresa X o sea esto es importante entender justamente que la captación de fondos está al servicio de la misión y no al revés o sea no soy yo la que mueve las cosas y los proyectos se adaptan sino que hay una misión hay una visión clarísima y yo estoy a servicio de que esta misión se cumpla creatividad un poco lo que vimos con las cuatro ciudades ¿no? hay que ser o sea es un poco el unicornio lo que buscamos en general en captación de fondos alguien muy organizado pero también muy creativo con capacidad de con don de gentes ¿no? capacidad de relaciones interpersonales y mucha flexibilidad por eso es importante que haya más personas en todo esto porque es muy raro que encontremos eso en una sola persona va a haber alguien muy bueno redactando o comunicando online y luego lo pones delante de alguien y se queda bloqueado y no puede entonces ahí hay que mover mucho eso y luego sobre todo resiliencia yo creo de la antifragilidad o sea no es vamos a recibir un montón tal vez otros tantos y si es pues bueno pues dependerá de cómo nos vamos poniendo ¿no? yo creo que hay esto y de entender que si no estamos en una situación dramática de necesitamos captar fondos ya o cerramos dentro de tres meses que eso no se lo recomendamos a nadie es imposible que alguien entre a una fundación o una asociación que se está hundiendo y que la saquea flote en tres meses es muy complicado si no tenemos esta emergencia entender que necesitamos tiempo para ir haciendo camino y que habrá cosas que haremos bien y otras mal ¿no? Fernando ¿tú quieres añadir algo sobre esto? aprovechando que estás pues respecto al perfil pues creo que lo has definido bastante bien sobre todo yo creo que lo más importante es la de la versatilidad y lo de y lo de el tema de la frustración no llevar mal el tema de la frustración porque es uno de los caballos de batalla en los fanraisers que a mí me ha pasado ya he entrado en épocas de he tenido momentos de bajón de decir es que esto es imposible así no se puede o sea me está fallando se me han caído de golpe se te caen tres empresas y te vienes abajo y necesitas encontrar la motivación y la motivación siempre está en una de las patas que varios le hemos dicho al principio que es lo del tema de elegir Berlín como ciudad la planificación para mí es clave la estrategia y la planificación para no venirnos abajo para decir venga va se me han caído tres pero es que tengo cinco que las tengo a puntito y las tengo ahí entonces siempre donde estás pa 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 no a ver María García Herrera ten cuidado con tu micrófono por favor Fernando hablaremos de micro donaciones o sea sí y no porque como como habéis visto vamos a centrarnos tanto en técnicas más en cómo aplicar todo este ciclo del donante pero por supuesto maximizar esfuerzos que será la próxima sesión ahí hay mucha micro donación o sea como como muchas personas juntas pueden hacer una gran aportación ¿no? una gran contribución para ¿alguna pregunta más? bueno entonces vais a recibir todo esto de plena inclusión no tenéis mi contacto os lo dejo aquí por si pasa cualquier cosa y que os pueda resolver o sea tener en cuenta que quien organiza todo esto es plena inclusión ¿vale? o sea yo allí la parte más práctica de gestión y tal no sé muy bien cómo va pero bueno cualquier duda que tengáis sobre esta sesión y tal escribirme intentaré contestaros en la medida de lo posible importantísimo para mí que intentéis tenéis dos semanas ¿no? para hacer esta tarea en equipo si puede ser que luego cada persona que participa en el curso del equipo la tendrá que subir ¿vale? y da igual que sea la misma pero intentar empezar a trabajar en esto en equipo ¿no? justamente para contestar a la pregunta a la persona que decía o sea muchas veces piensan que una sola persona no desde el inicio intentar involucrar a todas las personas que creéis que pueden sumar en esto de la captación de fondos ¿no? nosotros hacemos mucho identificar aliados aliados y aliadas internos ¿no? personas que sabes desde ¿no? una persona que trabaja en el programa de respiro y que sabes que tiene como muchas ganas de seguir aprendiendo y de aportar a la captación de fondos que os puede facilitar testimonios fotos que siempre está dispuesta a hacer a hacer algo más ¿no? fuera de lo que supuestamente entiende que que es su trabajo alguien de la junta que veáis que pueda tener contactos que tiene don de gente eso sea intentar juntar un equipo diverso para beneficiarios y beneficiarias por supuesto si los tenéis ¿no? a mano y fáciles de implicar para que para que las ideas sean más más ricas o sea yo creo que no hay mayor riqueza que hay un equipo con perfiles muy distintos que puedan aportar ideas que ni siquiera sospechamos ¿no? pues nada muchísimas gracias a todos y todas espero que os haya gustado la sesión y nos vemos dentro de dos semanitas gracias gracias hasta la próxima gracias